Capitán, Sparks recibió un SOS del Colombina. Es una nave inglesa. Está a punto de sozobrar y nos pide auxilio. Estas son las coordenadas. Gracias, Chief. ¿Cuál es su posición? Está aquí. Llegar a ella nos llevará tres horas yendo a toda máquina. ¿Hay otras naves en el sector? Ninguna. Somos los que estamos más próximos. Entonces informa al Colombina que nos dirigimos allá a toda máquina. Nuestra velocidad no puede ser aumentada. Tenemos problemas con el reactor. No lo resistiría. Hay que correr el riesgo. Ordena que cambie el curso. No puedo dar esa orden. Podría costarnos el Sibiu. Entiendo tu posición, Lee, pero hay algo que debes saber. El Colombina es una nave especial. Está realizando una misión muy importante. Lleva a bordo seis de los científicos más grandes del mundo. No podemos perder a esos hombres, Lee. Aunque para salvarlos, arriesguemos el Sibiu. Sala de máquinas. Curso 1-0. Todo avante. Curso 1-0. Todo avante. El reactor no lo soportará, señor. ¿No podríamos reducir la velocidad... ni siquiera por una hora? No. No, no podemos. Habrá que continuar a toda máquina. Entendido. tenerla. No, no. 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 Capitán, aquí Kowalski. Estoy en el pasillo del reactor. ¿Qué pasa? Señor, funciona mal el reactor. Creo que la pila está fuera de control. Capitán, aumenta la presión. Va a estallar. Kowalski, abandona el pasillo y clausura el compartimiento. Sí, señor. Máquinas, velocidad estándar. VIAJE AL FONDO DEL MAR Con Richard Basehart Y David Edison Hoy presentamos La marca de la bestia. Volveros, vayan al corredor de la sala del reactor. Sí, señor. Señor, hazte cargo del grupo, chief. Entendido. Hagan funcionar los ventiladores de emergencia. Quiten ese humo de aquí. Velocidad a un tercio. Estabilidad neutral. Velocidad a un tercio. Entendido. ¿Estás bien, Ski? Sí, estoy bien. ¿Puedes ponerte de pie? Ayúdame. ¿De veras estás bien? Sí. ¿Estás seguro? Sí, estoy bien. No pasó nada. Ayudaré al grupo contra incendios. No, tanta prisa. Tranquilízate, Kowalski. Y ve a la enfermería. No es necesario, chief. Aprende a obedecer mis órdenes. Vamos, vete. Bien, está bien. Ya me voy. Vamos, muchachos. Hay que apagar ese fuego. ¿Son graves los daños? Aún no lo sé. Estoy esperando el informe. Bueno, vuelvan a sus puestos. Capitán aquí, Sharkey. Tengo el informe de los daños sufridos. Dámelo, chief. El reactor no sufrió daños que no puedan ser reparados, pero tenemos que apagar la pila. ¿Por qué? Perderemos no menos de cuatro horas. ¿Cuál es el objeto de apagar la pila? Hay una válvula suelta dentro de la pila. Los técnicos dicen que la pila no puede funcionar así porque estallaría. Y para ajustar la válvula hay que apagar la pila. Dicen que es la única forma, señor. No dejes que apaguen la pila. Sé cómo arreglar eso. Dí a los técnicos que esperen hasta nueva orden. Entendido, señor. Si estás pensando meter la mano en la pila, olvídalo. Aunque sea una orden, no puedo dejar que te expongas a tanta radiación. Con una mano puedo cerrar esa válvula. No podrás ver lo que estás haciendo. Con los ojos vendados podría cerrar esa válvula. Es mucho riesgo. Sí, pero hay que correrlo. Capitán, continúan llamándonos. El capitán del Colombina quiere saber si podemos ir a auxiliarlos. Dile al Colombina que tenemos desperfectos y que no sabemos cuándo llegaremos allá. Entendido, señor. Es la válvula que está a la derecha del conductor de energía. Necesito un destornillador número cuatro. ¿Ya oíste? Dame el número cuatro. Ahí dentro la radiación es muy alta y esa protección tal vez no sea suficiente. ¿No puede hacerlo de otro modo sin tener que meter la mano adentro? Ojalá pudiera. Bueno, no es que todos se aparten. No quiero que se expongan innecesariamente. Ustedes, aparten. A prisa. No, no. Hazlo descontaminado. ¿Está bien su mano? Parece que sí. ¿Control? Dime, Harry. ¿Lo arreglaste? Espero que no habrá problemas con la pila. Ordena marcha a toda máquina. ¿Absorbiste mucha radiación? Oh, bastante. Pero solo en mi mano derecha. Será mejor que te examine el médico. Eso intento. ¿Quieres ordenar la marcha, Lee? Hay que auxiliar a ese barco. Sí, señor. Debe ir a la enfermería, señor. Haz que arreglen aquí. Sí, señor. El Colombín está por aquí a unas dos horas de nosotros. Ajá. ¿Qué noticias tenemos de ellos? Están achicando, pero creen que seguirán a flote unas tres horas más. Bueno, parece que finalmente podremos ayudarnos. Eso espero. El radar los está registrando. Vamos a la sala de control y podrás verlos. No, no es necesario. No serviría de nada. Además, de pronto me he sentido cansado. ¿La radiación? No, 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 no es eso. No son efectos de la radiación. Es solo que estoy cansado. ¿Por qué no te acuestas y descansas un rato? Te avisaré cuando el Colombín esté cerca. Sí, creo que eso haré. Gracias. Yo te llamaré. Sí, está bien. No, 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 no. No, 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 no. Chief Sharky. Sharky. Un momento. ¿Sigue el mirate? Ven a mi cabina, por favor. Lo antes posible. Sí, señor. ¿Encerrarlo, señor? Perdone, pero no entiendo. Mira, debes... ...encerrarme aquí. Y no dejarme salir antes de que pase una hora. ¿No está claro? No, señor, no está claro. Tal vez lo comprendas si ves esto. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo le pasó, señor? Hace unos minutos. Bueno, ¿quieres encerrarme o no? Sí, señor. No se lo digas a nadie. Quiero que me des tu palabra. La tienes, señor. Vete ya. Es una enfermedad desconocida y no sabemos cómo tratarla. No sabemos contra qué luchamos. Parece que se transforma en hombre lobo y luego vuelve a su estado normal. Y si eso me pasa a mí, es un virus. Mírenlo cómo se ha puesto. Se convirtió en... ...en una bestia. Adiós, amigo. Si eso llegará a pasarme. Si así fue como empezó todo. No. No. No, por favor. No. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo siento, Chief. El capitán me ordenó que lo llevara. Un momento, espera. ¡Kobarsky! 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 Espera. Oye, dame el mensaje. ¿Pero qué le pasa, Chief? ¿Quiere meterme en un lío? Quiero que no te metas en un lío. También me dieron una orden, así es que mejor dámese. ¿Y qué orden le dieron, eh? Bueno, es que el almirante no se siente muy bien y no quiere que vayan a molestarlo, así que vamos, dámelo. Yo no puedo hacer nada. El capitán quiere que lo entregue y yo lo haré. Y yo digo que no. Bueno, dámelo. Está bien. Espero que sepa lo que hace, ¿eh? Sí, ¿eh? Sí. ¡Vamos! Kowalski. ¿Señor? ¿Por qué no viene el almirante? No lo sé, señor. ¿Cuándo le dice el mensaje, qué te dice? No se lo dice, señor. ¿Qué? Es decir, no personalmente. Yarki se lo llevó a su cabina. ¿Te ordené que tú lo hicieras? Lo sé, señor, y quise hacerlo, pero... dijo que sus órdenes superaban a las mías. ¿Quién te dio permiso para contramandar una orden mía? ¿Señor? ¿Sabes bien de lo que hablo? ¿Quién te dio permiso? Bueno, señor, el almirante no se siente bien, y yo quise evitar que lo molestaran. Así es que no quisiste molestarlo. Sí, señor. Entonces, eres el responsable de que Kowalski no obedeciera mis órdenes, ¿verdad? Sí, señor. Muy bien. Desde ahora, estás bajo arresto. Permanecerás en tu cabina hasta nueva orden. Es todo. A la orden. Harry, aquí Crane. Harry. No me oyes. ¿Admirante? ¿Admirante Nelson? ¿Estás bien, Harry? Sí. Lee. Aquí Nelson. ¿Me llamaste? Sí, Harry. ¿Estás bien? Por supuesto, Lee. Bueno. Enseguida subo. Quiero hablar contigo. Quiero hablar contigo. Chip. ¿Qué? Te ordené quedarte en tu cabina. ¿Qué estás haciendo aquí? No... No puedo decirlo. A ver, ¿cuál es el problema? El Chip Sharkey contramandó una orden mía. Lo mandé a su cabina. Y vino aquí en lugar de hacerlo. ¿Diste al Capitán alguna explicación, Chip? No, señor. Estoy seguro de que Sharkey no te creará más problemas. Olvídalo. Olvidar un acto de insubordinación. Eso acabaría con la disciplina en esta nave. No creo que sea necesario que seas tan drástico. Almirante, yo estoy al mando aquí. Y ningún subordinado puede dejar de cumplir mis órdenes. Olvídalo, Lee. Por favor. Olvídalo. Sí, señor. Chip, vuelvo a tu puesto. A la orden. ¿Alguna otra orden, señor? No, ya no hay más órdenes. Ahora iremos a la sala de control y podrás darme ese mensaje tú mismo. Ahí está el Colombina. Y nosotros aquí. ¿Nos acercamos a prisa? No lo suficiente. El mensaje de su capitán dice que tal vez no puedan mantenerse a flote hasta que nosotros lleguemos. Por eso se me ocurrió otro plan. Adelante. Mientras llegamos, tú podrías adelantarte con el aerosub. Puede llegar allí en pocos minutos. ¿Y luego qué hago? Detenerte sobre el Colombina y rescatar unas 15 personas por vez. Haciendo varios viajes, salvarían a casi todos antes de nuestra llegada. ¿Y arriba cómo está el tiempo? Ese es el problema. Fuertes vientos, marejada y muy poca visibilidad. El riesgo es grande. Sin embargo, es el único camino. ¿Cuándo puedo partir? Tendré listo el aerosub en 15 minutos. Bueno, adelante. Estaré en la enfermería. Harry. ¿Por qué en la enfermería? Quiero... ...que el doctor me haga un examen rápido. No te preocupes. No encuentro nada, almirante. Claro que sería más sencillo si supiera lo que busco. ¿Recuerda cuando... ...encontramos ese virus rabiavide? ¿Recordarlo? He tratado de olvidarlo. De convencerme de que aquello nunca pasó. Pero sí pasó, doctor. Y desde entonces he estado pensando si fue suficiente la vacuna que me dio. No se preocupen. Los síntomas desaparecieron. ¿Y si el efecto no es permanente? Almirante, ¿reaparecieron los síntomas? ¿Por qué me lo pregunta? Porque si aparecen puede ser muy grave. Otra dosis de vacuna sería la solución, ¿verdad? No se equivoca. Otro ataque significaría que la vacuna no causa efecto. Y sin esa vacuna... ¿Entonces otro ataque podría ser fatal? Sin duda, ya que no serviría vacuna alguna. Almirante, esas preguntas... ...espero que sean hipotéticas. Hechas por una inquisitora mente científica que busca respuestas. Por supuesto. Es solamente curiosidad, doctor. Muchas gracias. Señor, el aerosub está listo para partir. Gracias, Kowalski. Harry. Aquí, Crane. ¿Qué pasa, Lee? El aerosub ya está listo. Muy bien. Voy para allá. No. 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 Al mirarte que le... ... Capitán. ¿Qué pasa? El almirante, señor, está abajo, está enfurecido. Bajó como si fuera... Capitán, no, no. El grupo de incendios, a la prueba. Capitán, el almirante. ¡Arry! ¿Qué pasó? Fue el almirante. Parecía que estaba loco. Ya, ya pasó. Estoy bien, estoy bien. Chief, quiero que organizes un grupo para buscarlo. Vayan armados. Señor, ¿armados? Con rifles anestesiantes. No hará falta más. Entendido. Avísame cuando el fuego esté controlado. Estaré en la enfermería. Sí, señor. Sinceramente, capitán, no me gustan las preguntas hipotéticas en el campo de la medicina. Es más, descubrí que cada caso tiene características propias. Lo único que quiero es alguna información. Bueno, de acuerdo a los pocos hechos que conocemos, mi opinión es que no hay ninguna posibilidad de recuperación. En otras palabras, el paciente moriría. No me cabe la menor duda. Ya veo. Capitán, aquí Kowalski. Adelante, Kowalski. El incendio está controlado, señor. ¿El aerosub puede volar? Me temo que no. La estructura sufrió daños considerables. Nos llevaría más de un par de días de repararlo. Muy bien. Repórtate al Chief y ayúdalo en la búsqueda. Entendido, señor. ¿Qué buscan, capitán? Es que... El almirante tuvo una recaída y registrar la nave para atraparlo. ¿No será por esa infección? Me temo que sí. Lo lamento, capitán. Doctor, hay algo más que quiero saber. Si un hombre es herido al capturar al almirante, ¿le contagiará el mismo virus? Si le traspasa la piel, sí. ¿Y cuál sería el resultado? Verdaderamente fatal. Gracias. Capitán. ¿Lo hallaron, Chief? No, señor. Aún no, pero lo haremos. Muy bien. Advierte a los hombres que no corran ningún riesgo. El menor rasguño y tendría la misma infección que el almirante. Entiendo, señor. Capitán. Según parece, no... no hay esperanzas para el almirante, ¿verdad? ¿El médico cree que no? ¿Y usted, señor? No quiero creerle. Mientras esté con vida, nos queda una esperanza. Igual pienso yo. Al respecto a los rasguños, informaré de eso a los demás. Y... ... ... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y eso? Oh, lo siento, Morton. Súpe lo del almirante. ¿Es verdad que va a sufrir una mutación? Me temo que sí. ¿No hay esperanzas de curarlo? Según el doctor, no, no las hay. Entiendo. Lee, ¿qué puedo hacer para ayudar? Bueno, no mucho, Chip. Un grupo lo está buscando. Ah, una cosa. Mantén bajo vigilancia la sala de control. No sabemos cuál puede ser la próxima reacción del almirante y debemos estar prevenidos. Sí, entiendo. Buena suerte. Gracias. ¡Aquí, Chip! ¿Estás bien, Chip? Sí, señor. ¿Logras sedarle? Creo que sí, señor. Yo también y ni siquiera se detuvo. Se volvió y corrió hacia mí como si yo no hubiera estado. ¿Te lastimó, Chip? ¿Alguna vez lo atropelló un camión? ¿Estás seguro de que no te rasguñó? No, señor. Estoy seguro de que no. Espero. Por lo visto, señor, la anestesia es insuficiente y esta vez tuvimos suerte. No hay otro modo de atraparlo, señor. Ninguno que conozcamos. Y no puedo pedirles que se defiendan con armas que no sirven. ¿Usaremos balas? No hay otro modo. Dale orden. ¿Disparamos a matar, capitán? Solo si no hay más remedio. Vamos. Entendido. Seguramente está en este sector. Ustedes cubran el corredor. ¿Y esos compartimientos, Chip? Tal vez se escondió en uno de ellos. Bueno, yo veré estos y tú los de la sala de circuitos, Kovansky. Está bien. Adiós. Aquí está. ¿Quién es donde está? No puede entenderme. Oiga, no quiero matarlo. No, 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 no se acerque. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está, Chief! Lo tenemos, señor. Encerrado en la sala de circuitos. En la sala de circuitos. Es el corazón de la nave. Si empieza a hacer destrozos, estamos perdidos. Si, señora. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Reparaciones. ¿Las bombas funcionan? Sí, señor. Si clausuramos esos compartimientos, ¿podrás ponernos en marcha para salir del fondo? Si los técnicos arreglan los circuitos, sí, señor. Bien, estén preparados. Haré que los arreglen. Entendido, señor. Chip Shockey, repórtate. Chip Shockey, señor. Ve a la sala de circuitos y despéjala. Deben hacer reparaciones. Tendremos que usar nuestras armas. Hay que hacerlo de inmediato. Es una orden. Obedezcan. Sí, señor. Tendremos que entrar disparando nuestras armas, Chip. Tú diste la orden. Chip, no importa cómo se vea, pero el almirante está adentro. ¿Quién que entremos y lo matemos? Hay que cumplir las órdenes. ¿No puedes metértelo en la cabeza? Muy bien. Lo haré. Prepárate. Tal vez podamos sorprenderlo. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuidado, Chief. Míralo, parece que está muerto. Acérquese, pero tenga cuidado. Yo lo cubriré. Bien. No, 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 no. Respira todavía. Tenga mucho cuidado. No sabemos qué puede hacer. Muy bien, de la vuelta. ¿Qué pasó? Tuvimos un accidente. Estamos en el fondo. ¿Fue grave, Lee? Muy grave. Están reparando los daños. Espero que logremos llegar a la superficie. No estás diciéndomelo todo. ¿Qué me pasó a mí? Ya no te preocupes, Harry. El doctor dice que debes descansar todo lo posible. El doctor, sí. Harry, tú sabes lo que me pasó, ¿verdad? Te pondrás bien. Sabes perfectamente que no me voy a poner bien. Debieron matarme en ese momento. Pero tú debiste decirme lo que te pasaba. No pude decírtelo. Tenías demasiados problemas como para preocuparte con la posibilidad de que me diera otro ataque. Harry, ya basta. No volverá a pasar. Tendrás ayuda. Aún no sé cómo, pero te salvarás. No. No. Mira, solo nos queda un camino. Y es lógico que lo tomemos. Quiero que me tengas encerrado aquí, en donde no podré hacer más daño. Dale tu palabra de que bajo ninguna circunstancia saldré de aquí. ¿De acuerdo? Está bien. Con permiso. Adelante. ¿Admirante, ya se siente bien? Sí, muy bien, Chief. Es un alivio saberlo, señor. Ah, capitán, este es un mensaje del capitán del Colombina. El Colombina lo había olvidado. ¿Cómo se encuentran? Amainaron los vientos y las bombas funcionan, pero estiman que no aguantarán más de unas cuantas horas. Están en aprietos. Si hacemos las reparaciones, aún podemos llegar a tiempo. Lo intentaré. Iré a ver cómo les va a los técnicos. ¿Usted no viene, señor? Me quedaré encerrado aquí. Sí, señor. Me quedaré en el informe de la última inspección. Podemos navegar, capitán, pero solo a velocidad estándar, a una profundidad no mayor de 40 brasas. Muy bien. Navegante. Subamos a 30 brasas. Velocidad estándar. Velocidad estándar. Profundidad 30 brasas. Entendido. Velocidad estándar. Prácticamente no hubo daños. Así es que lo vio, ¿no, chief? ¿A quién? Oh, al almirante. Sí, claro que lo vi. Estaba muy bien. ¿Y le parece que seguirá estando bien, chief? Por supuesto. ¿Tú qué crees? ¿Por qué está encerrado en su cabina? Bueno, por... ¿Cómo puedo saberlo? Mira, ayuda a los muchachos. ¿Quieres? Listo, está bien. Yo me recargo. Listo. Chief. Prepara la batistera de inmediato. Al almirante debería estar en su cabina. ¿Y tú deberías obedecerme? Sí, señor. ¡Kobarsky! Prepara la batistera de inmediato. Sí, señor. Capitán, aquí Sparks. Adelante, Sparks. Recibí un mensaje del portaaviones Argon. ¿Del Argon? ¿Y qué quiere? Informa que se encuentra 100 millas al sudeste del Colombina. Está enviando helicópteros para rescatar a la tripulación. Muy bien. Harry, aquí Crane. Tengo buenas noticias sobre el Colombina. Harry, ¿puedes? ¿Puedes oírme, Harry? ¡No, Harry! ¡Puedes descender, Chief! ¿A qué profundidad? ¡Hasta tocar el fondo! ¡Pero el... ¡Pero el... ¡Pero el... ¿Quién te ordenó bajar la batisfera? El almirante, Nelson. Quise preguntarle por qué, pero no... ¡Detenga la batisfera! ¡Invierta la grúa! ¡Pronto! Bien, señor. El almirante, Nelson. El almirante. El almirante. El almirante. Harry, dime, ¿por qué soltaste el cable? Harry. Responde. No tuve una alternativa. Está claro que no podía continuar de esa forma más tiempo y había posibilidades de infectar a alguien más. No quisiera que a otro le pasara lo mismo. Creo que es lo mejor para todos. Si no hubiera soltado el cable, te podríamos subir. Lo hice... precisamente por eso. Es que no entiendes. No hay razón para tratar de salvarme. ¿Para qué? El almirante. El almirante. El almirante. El almirante. El almirante. No se ve nada. Dentro hay como una neblina. Es causada por la disminución de la presión. ¿Cuánto falta, Chief? Otros treinta segundos, señor. Presten atención. Dentro de unos segundos, abriré la escotilla. No sé lo que hallaremos, pero estén preparados para lo peor. Si no es el almirante quien esté ahí y nos ataca, abran fuego y sigan disparando hasta que estén muertos. Es el momento, señor. Totalmente normal. Ni siquiera una marca. Lo cierto es que no lo entiendo. Creo que sí. El violento cambio de presión al subir la batisfera debió crear un aumento de nitrógeno en mi torrente sanguíneo. Y ese debe ser el antídoto contra el virus, el nitrógeno. Estoy de acuerdo. Es la única explicación posible. No tengo empacho en reconocer que siento un gran alivio. Solo usted, créame, Doc. Toda la tripulación siente ese mismo alivio. No tengo empacho. ¿Qué pasa? No tengo empacho. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.